Bueno, ¿están en receso? Sí, el Congreso está en receso. Bien. Yo sigo trabajando, el Congreso está en receso. El Congreso está en receso. A ver, Sofía, vos sos goyana. Sí, señora. ¿Estás en contacto con tu ciudad? ¿Sabéis, por ejemplo, las problemáticas de tu ciudad? ¿Conversás con el Intendente? O sea, estamos viendo si los legisladores están empáticamente conectados con su lugar de origen. Y después ya sabés que te invitamos también, entre otras cosas, por los muertos de un tramo. Que también tiene que ver tu jurisdicción, porque hay gente que sale de Goya, viene a Corrientes y todo. ¿Están en contacto con su ciudad de origen? Yo vivo en Goya, María Mercedes. Este año decidí alquilarme un departamento en Corrientes porque tenía que venir mucho por las reuniones con el gobernador, los ministros, con los cuales hago muchas gestiones del Ejecutivo. Además de mi trabajo como legisladora, estoy bien, pero como somos parte del mismo equipo, me toca gestionar mucho cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo. Así que yo hago esa ruta una vez por semana, por lo menos, si no dos. Así que sé en auto y lo manejo yo. O sea, sé lo que es el estrés que me genera esa ruta, el miedo que genera. Sé que uno cuando llueve va siendo sapito por la ruta. Es peligrosísima. Y le venía pensando y cada vez que viajo lo pienso y digo, cuando volvamos en el 23 a ser gobierno, voy a hacer que eso sea, voy a buscar la manera de que eso sea posible. ¿En la gestión de Macri no se hizo? No, no, no. La verdad es que no. Estábamos apuntando. Bueno, se agarró impulso la autovía de acá, el que nosotros les queríamos poner el nombre de Héroes de Malvinas, que tiene que ver con corrientes hasta Paso de la Patria, o digamos, saliendo para el norte de la provincia, pero no ese tramo. Ahora es insostenible la situación, la circulación. Esto, Sofía, es de larga data. No es un problema que nace ahora, te quiero decir. No es un problema de estas gestiones, es un problema de todas. Esto es un problema de todas las gestiones. O sea, no, no... Y se convierte en escandaloso porque ahora decimos seis muertos en un mes y es una barbaridad. No, en buena hora que, digo, y creo que también el disparador tuvo que ver con el intendente empedrado, Cheme, que el viernes salió a declarar. Yo lo llamé ayer por teléfono. Sí, sí. Es el único intendente que habló, el del sombrero no atiende. Y bueno, tendríamos que comunicarnos con Jeter también, que tiene una hermana también legisladora nacional. ¿Usted no habló con el del sombrero? Porque a nosotros no nos... No, 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 lo llamé a Cheme ayer para... Porque justamente su declaración fue le voy a pedir a los diputados nacionales, a los legisladores nacionales, nosotros, y le expliqué, nosotros podemos hacer pedidos como el que me acaba de enviar Jorge Vara, que presentó también ayer. Él pide que el Gobierno Nacional tome las medidas para evitar la siniestralidad, diríamos, quizás más controles, más controles de velocidad. Yo en el proyecto que presento hoy, acompañada por Aguirre y por Vara, es que mejoren, digamos, que repavimenten, que hagan la tercera trocha, que amplíen la ruta. Hacer una autovía es súper caro. ¿Sabés lo que ayer me decía la gente cuando hablábamos con Jorge Vara? Dice, la mayoría de los municipios te ponen el control de velocidad y las cámaras que son las que te multan. Pero no te dan otro tipo de garantía. O sea, no es que un municipio sale a ver cómo tramita, me junto, el del sombrero me junto con Sofía Brambila, que es legisladora nacional, y hago, y a uno criterio. Eso es lo que vemos, que está como desconectada la cosa. No, por eso ayer el acuerdo con Cheme fue actuemos juntos, juntemos fuerza. Esto tiene que ver con Vialidad Nacional, pero con el Ministerio de Transporte, del cual también depende Vialidad. Tendríamos que ir a sentarnos con el Ministro de Transporte, juntos, los legisladores. Yo, de hecho, no tuve respuesta. Quizás no está en... Le mandé a Jorge Romero, el del oficialismo, y le pedí lo comparta con Nancy San y Borda, que son los diputados oficialistas. De hecho, por eso también me cuidé en el tenor del pedido de resolución, para que ellos pudieran acompañarlo, si quisieran. Quizás Jorge está de viaje y no vio mi mensaje, porque pedí que me acompañen, porque sería mejor que todos, los siete legisladores diputados que tiene la provincia, acompañen el pedido. Así que asumo que ellos también harán lo propio. Nancy es de Bellavista, así que hace esa ruta también como yo seguido. Sí, tenemos que trabajar juntos. No queda ninguna duda. Veremos hasta dónde podemos llegar, y el compromiso está en que si tenemos la oportunidad en el 23 de volver, claramente tenemos que poner eso como prioridad. ¿Cómo es la relación entre oficialismo y oposición en la Cámara? En general, en los interbloques. En las líneas generales. Por ejemplo, si vos le decís a Jorge o a Nancy, che, acompáñenme en este proyecto, vos ves que hay empatía, que no es solo una mera cuestión política, sino que de golpe sí trabajemos juntos por corriente. No, hay buena relación. Hay buena relación. Yo creo que podemos y tenemos que encontrar los puntos en común por nuestra provincia, más allá de las diferencias políticas. Nos saludamos muy cordialmente en el recinto. Y después, bueno, cada uno tiene indicaciones de sus bloques también, oposiciones para marcar diferencias que, bueno, son complicadas. En general, pedidos de informe, el oficialismo no se firma a sí mismo. Pero en esta situación donde en realidad estamos haciendo un pedido en paz, digamos, de extrema urgencia y necesidad, creo que podrían acompañarnos. Veo que es un obstáculo para ellos. No están yendo en contra de su gobierno. Sí, porque ayer decía Jorge Vara, hay que dejar de presentar pavadas y ocuparnos ya de las muertes que está habiendo en las rutas. No, por supuesto. Tenemos que hacernos cargo hasta donde nuestra potestad nos permita, diríamos, como legisladores. Nosotros no ejecutamos. Podemos, sí, por ejemplo, proponer en el próximo presupuesto que se incorpore un monto de dinero para poder hacer esto posible. Porque si no, digo, queda también en la mera intención si no hay plata para agrandar la ruta. Sí. Y ahí ver quién aprueba y quién acompaña o no a ese pedido. La indignación que te da, en cierta forma, es país federal y vos ves el federalismo y el federalismo y vos ves que con las cosas que realmente son graves no hay tal federalismo. No existe. Todo sigue concentrado en Buenos Aires. Y hay una deuda pendiente también política porque uno puede ver, yo viajo mucho por la provincia y las obras que tiene emisiones jamás las ha tenido corrientes y en realidad te preguntás por qué y por ahí son los 20 años que hace que eco gobierno en la provincia a contramano de otras provincias o del gobierno nacional. Entonces nos facturan y como en su momento había dicho el gobernador, ni una bolsa de cemento nos habían enviado. O sea, hay una discriminación hacia las provincias que estamos en contra de la política del gobierno nacional. Las rutas que tienen emisiones, ojalá las... Tenemos que aspirar a tener también ese tipo de rutas o de ensanchamiento de rutas, no digo autovía, ojalá, pero por lo menos ensanchar la ruta y sobre todo ese tramo, esos 80 kilómetros son sumamente peligrosos. Se hace necesario que trabajemos juntos, diputados y senadores del oficialismo y de la oposición, porque en realidad es por el bien de nuestra provincia. Ahora, no pueden gritar, por ejemplo, viste que yo me acuerdo ante cosas escandalosas, Pañuelo Verde y Pañuelo Celeste, era una convulsión de golpe en la Cámara, ¿no?, para esto. No se puede pelear, las provincias no pueden pelear para que, bueno, haya un poco menos de asimetría, porque la verdad es que Corrientes, esto es de larga data, esto es de mucho tiempo, la filosofía, las asimetrías. Para mí va más allá de una cuestión política, a lo mejor estoy equivocada, también es una capacidad de gestión de todo esto y que te den bola también allá, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, lamentablemente, hoy la mayor causa de muerte, seguro, son los accidentes viales. No tengas duda. O sea, digo, no tengo estadística en la mano, pero sé que ha sido siempre la principal causa de muerte en el país, más allá de las enfermedades, las oncológicas, el otro tipo de enfermedades. Hoy la gente se muere mucho más en accidentes de tránsito. Y parecería no ser un tema de agenda pública, o sea, no ser un tema donde está puesta la prioridad para las rutas, para el transporte de nuestro país. Hoy tenemos los camiones de carga cualquier día, cualquier hora, circulando por todas las rutas. Las balanzas que no funcionan. Las balanzas no funcionan, o sea, las rutas se deterioran por el exceso de peso de los camiones. Y no, no es un tema, lamentablemente, fíjate, siendo la mayor causa de muerte, cómo nos genera esa sensibilidad también en la opinión pública. También creo que hay responsabilidad de ambas partes, de nosotros como clase política y de la gente que no reclama. Porque también, fíjate lo que genera este intendente y las muertes que han ocurrido en la ruta al último tiempo que despiertan como una movida de, bueno, algo tenemos que hacer y nos sacuden a nosotros en buena hora, digo, y está bien. Empezó José hablando con nosotros porque a mí la verdad que cuando... le va a dar esto a la nación. Nosotros tenemos una deuda pendiente con la producción, con la generación de trabajo genuino en una provincia con recursos tan ricos y con tanta posibilidad de explotación, ¿no? Desde el forestal, el citrico, el ganadero, el arrocero, más allá de los incendios que nos han perjudicado muchísimo. Y eso tiene que ver con las rutas, por ejemplo, con las vías de entrada y salida de los productos, la logística, el gasoil, lo que sale, lo que nos cuesta y parece mentira teniendo ya Ciretá digamos sobre nuestro territorio, lo estoy tratando de trabajar en el Congreso, he presentado varios proyectos referentes a la representación nuestra en Ciretá, presento un proyecto para modificar la zona franca, al gobernador le interesa mucho también la posibilidad de explotar una zona franca en paso de los libres, de activarla efectivamente, de generar subzonas, eso nos permitiría con menores impuestos generar, aumentar la producción, y estamos corrientes, está invirtiendo en los puertos, tenemos parado el Dita y Baté que corresponde a la nación, en Ituzainguel, la Valle, la provincia está intentando, recuerden que también somos una provincia con recursos limitados y que se administran bien pero que son limitados, necesitaríamos un empuje de nación, en parte creo que lo están haciendo los gobernadores del Norte Grande, de ponernos de acuerdo, de nuevo, más allá de las diferencias políticas, acá hay intereses comunes, acá necesitamos que el transporte no nos salga al doble que en el centro del país, porque si no es mucho más caro comercializar los productos cuando se tuvieron que tirar los limones, cuando digamos perdemos producción porque no tenemos capacidad, por no haber gasoil, desperdiciamos oportunidades comerciales y de ingresos económicos para nuestra provincia, me preocupa eso, me preocupa que estemos tan alejados, si bien son mil kilómetros a la capital, son mil kilómetros que nos cuestan muchísimo dinero. Los que tiraban limones el otro día nos decían, a los productores de limones que estaban tirando porque de las tres empresas a los cuales ellos le vendían, dos se cerraron. Y ahí me sorprendió, digo, Nancy San, tampoco me preocupa que Nancy San, habiendo sido intendente de Bellavista, no esté ocupada, ¿me entendés? O sea, lo que yo quiero es ver qué tipo de acercamiento tienen ustedes con la sociedad con respecto a esto, porque el pobre productor de limón que vive de eso, tirar porque dos empresas se cierren y que un legislador o un ex intendente no haga nada, también joroba, le joroba al productor esto, le complica la vida al productor esto, Sofía. No, por supuesto, siendo el principal exportador de limón del mundo, Argentina, y teniendo estas posibilidades, o sea, que nos autoboycotemos de algún modo este país, o sea, se autoboycotean, su capacidad de producción es terrible. Bueno, ahí uno puede observar dónde está puesto el ojo del gobierno o hacia dónde quiere ir si supiéramos cuál es la política de gobierno o el plan de gobierno que no existió y que no creo que llegue de acá a que se termine el mandato de Fernández, qué queremos hacer con los sectores productivos, yo estoy intentando, lo hablé con el vicepresidente de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara, justamente estamos por comenzar, las comisiones arrancaron en mayo, por primera vez mi segundo mandato de diputada no había pasado en ningún año de ordinarias que empecemos las comisiones en mayo, o sea, en marzo deberíamos haber empezado y el gobierno por sus internas las activó recién en mayo, pues me toca la vicepresidencia de Economías Regionales, el presidente es de Formosa, del oficialismo y le escribí antes de este receso y le dije, por favor, cuando volvamos empecemos con informativas de los sectores productivos, todos los miembros de la Comisión de Economías Regionales somos del norte del país, está el presidente de Formosa, yo como vice ¿y eso para qué serviría? Y para generar promoción y fomento de nuestros sectores productivos, podríamos trabajar fundamentalmente con algún tipo de exención impositiva para los sectores productivos de tener este tema de que consigan el gasolín más barato, de que tengan algún tipo de... No tengan que tirar el limón porque se les cerró una fábrica. Exactamente, de salvataje ante situaciones adversas que diríamos que en realidad generan pérdida a toda la economía zonal de nuestra... porque digamos no es solamente el productor que tira el limón sino todas las familias que viven alrededor de ese comercio. Sí, vos sabés que yo soy muy partidaria por ahí, no sé si soy extremista pero yo digo el gobierno nacional indiscutiblemente puede tener responsabilidades pero digo la paja en el ojo ajeno y de golpe no la nuestra es porque de golpe esta cosa en la sociedad toda está madurando y cambiando y ya no quiere más saber si Sofía es oficialista o Jorge Romero es opositor quieren ver si de golpe son nuestros legisladores nos representan se calientan por los correntinos eso es lo que por ahí hay un distanciamiento Sofía nosotros no sabemos qué hacen ustedes allá fíjate que yo te llamo a vos porque estoy muy preocupada por los seis muertos porque tenemos que relatar se matan el otro hoy me decía Tamara que este chico Karten que también se accidentó en la ruta no está bien fue trasladado a Buenos Aires o sea nos juntamos con ustedes ante ante situaciones que son límites y de golpe también por ahí ustedes no se comunican con la prensa para decir en qué están mira puedo hablar a nivel personal porque no sé mis colegas manejan sus agendas como sea yo soy una legisladora que desde el primer día estuvo a disposición de los medios que cada proyecto de ley que presento prácticamente semanalmente o de resolución o de pedido de informe mando una gacetilla a los medios envío a todos los medios mis redes sociales tratan de comunicar todo mi trabajo y estoy siempre a disposición así que te reafirmo mi compromiso de estar cada vez que vos me llames que yo te voy a atender no como el intendente del sombrero pero te voy a atender intendente de su mismo por favor perdón no es personal no es personal el intendente pero porque de golpe me parece que para vos irte con José Cheme irte con el del sombrero irte con Jorge Vara irte con Jorge Romero soluciona o sea pueden acelerar más los plazos me parece no por supuesto por eso lo hablé ayer con el intendente con Cheme y quedamos en hacer algo conjunto y no cortarnos solos digámoslo así de manera individual sino de en conjunto generar mayor presión a las autoridades que les corresponde este tipo de medidas en este caso el Ministerio de Transporte así que ¿Quién es Bernardo? Ay Bernardo la producción te agradece porque dice que siempre estás que mandás todas las cosas y que pedís entrevistas o sea que bien Bernardo te agradece la producción que estés conectado te salvó te salvó te salvó este muy bien así chequeo que esté haciendo su trabajo Bernardo bueno hay gente que se enoja mucho no la gente está muy enojada y hay motivos de sobra para estar enojada o sea la situación digo más allá de la risa es terrible como que viven en su burbuja como que no salen de su de su esquema se enteran por ejemplo que legisladores del oficialismo trabajan en en Yacyretá ex legisladores y ganan arriba de 2 millones de pesos y eso a la gente le jode le molesta le joroba porque está perfecto que la política gane porque yo creo que el político trabaja y tiene que ganar plata y ojalá gane mucho más pero lo que no ve lo que no se siente es la cercanía del político con la gente bueno ese fue mi compromiso cuando yo era me acuerdo la primera campaña en el 2017 y la gente me decía Sofía no te olvides de Corrientes yo decía ¿dónde me voy a vivir? o sea yo voy a seguir viviendo y de hecho sigo viviendo en Goya viajo mucho acá a la capital y recorro cuando puedo la provincia pero a Buenos Aires voy a comisión y a sesión o sea yo no estoy en Buenos Aires no vivo en Buenos Aires el Congreso está ahí las comisiones están ahí pero yo mi territorio y mi base para estar justamente como decimos en contacto con la realidad la mayoría de los proyectos de ley los hemos generado por pedidos de organizaciones sociales de vecinos de productores o sea en general si uno chequea mis proyectos que los puede ver en la página del Congreso están en sintonía con las demandas que me hace la población correntina en general estoy o de acuerdo con el gobernador que hay que presentar como acordé ya si está ahí zonas francas pero de ningún modo consigo mi actividad legislativa desprendida de la realidad de mi provincia más allá de que representemos al pueblo de la nación argentina me votan los correntinos con lo cual digo si hay que hacer cosas por Neuquén por San Luis por Mendoza y se justifican para la economía nacional perfecto pero me tengo que ocupar de corrientes para eso me han puesto pero de ningún modo consigo mi actividad legislativa desprendida de la realidad de mi provincia más allá de que representemos al pueblo de la nación argentina me votan los correntinos con lo cual digo si hay que hacer cosas por Neuquén por San Luis por Mendoza y se justifican para la economía nacional perfecto pero me tengo que ocupar de corrientes para eso me han puesto su voto de confianza así que sí estoy en ¿qué pasa entre Ituzangoy y Ayola? parece que ahora van a entrar o colectivos o colectivos y si hay que hacer cosas por Neuquén por San Luis por Mendoza y se justifican para la economía nacional perfecto pero me tengo que ocupar de corrientes para eso han puesto su voto de confianza así que sí estoy en ¿qué pasa entre Ituzangoy y Ayola? parece que ahora van a entrar o colectivos o combis sí desde el primero de agosto pero el tránsito común no puede ir por ejemplo yo no puedo cruzar Ayola no sé cuál es la situación la verdad es que si hay que hacer cosas por Neuquén por San Luis por Mendoza y se justifican para la economía nacional perfecto pero me tengo que ocupar de corrientes para eso me han puesto su voto de confianza así que sí estoy en ¿qué pasa entre Ituzangoy y Ayola? parece que ahora van a entrar o colectivos o combis desde el primero de agosto pero el tránsito común no puede ir por ejemplo yo no puedo cruzar Ayola no sé cuál es la situación la verdad es que que no se explica el gobernador se lo está preguntando hace tiempo ¿por qué siguen restringiendo el tránsito cuando todos los canales han vuelto que no se explica el gobernador se lo está preguntando hace tiempo ¿por qué siguen restringiendo el tránsito cuando todos los canales han vuelto prácticamente a la normalidad? no sé desconozco María Mercedes cuál es la real el real argumento de por qué no podemos tener libre tránsito ¿por qué no podemos Inserte atrás las Gracias por ver el video.